La lateral derecha la va a agarrar David y la izquierda Lalo. En la contención a Limba, pero bien pico. Volante por izquierda Nacho Silis. Volante por derecha Jonathan. Sobrando ahí en medio campo Diego. En punta, Adrián y el señor. Oye, ¿nos aguantas todo tema un poquito? Goyo, te agarras la central con... A ver, me engaña. Hay que ganar muchachos, ¿eh? Y si se cansan, hay muchos cambios, supórense. Muchos. Y también los de la banca, aguanten, porque si el marcador no permite hacer los cambios, tampoco el vamos a hacer. Algonrosas excepciones. Tienen que ganigrama, mata todo. Vale, venga. Está con más fuerza ahí en la media. ¿Qué quiere fuerza en la media? 2-3 jugadas ahí que salieron el gol que nos metieron fue por velocidad no fue equivocación el asunto de aquí es claro Luis hay que ordenar bien la línea estamos en la media, estamos fallando mucho y nos falta marcar estamos jugando nada más en una zona pálida están solos allá arriba, necesitamos más movilidad quien apoya a Pali y a David en punta quien es más rápido Chava, ya cambiamos a Chava Chava no, igual como jugamos la vez pasada Neryo, ya estás listo para entrar la defensa, Luis un quien te apoyas aquí en la defensa para que nos gane la espalda estamos bien, nos han ganado la espalda esa fue la única Richard, bien, Richard la perdemos en media bueno, ahora sí viene contra el sol abusados ahí tenemos el sol en contra hay que hablarnos más de repente fue un poco accidentado la entrada del juego nos fuimos incorporando poco a poco pero la mayoría de los que jugamos la última vez ya estamos ¿quién no ha jugado? ¿qué falta jugar? a todos se les puede marcar por igual Chava a todos se les marca a todos se les marca a todos se les marca a todos se les va a marcar aquí todos somos iguales ya te vas ¿quién va a entrar el portero? el chavo el central aquí está Víctor también Víctor para que Dani se quede de defensa ¿sí? Iker, entrégale los guantes a Dani ¿quién lo voy a calentar? aquí el portero ¿quién se va a ponerle portero? a Víctor ¿sí? ¿está jugando bien de defensa? sí, sí, claro Dani David, acá lo platicamos acá no por separado yo tengo uno atrás pero acércate porque te están anticipando por eso viene aquí automáticamente es así vale hay que voltear hay que pedir la bola porque estamos saliendo muy lento y luego no volteamos bueno, vámonos vénganse hay que alzar la cara vénganse, vénganse chavos vamos a darnos ánimo no pases uno, no, ninguno vénganse todos vénganse Julio, vas a jugar con fuerza con huevos cabrones uno, dos, tres, medio hay mucha gente con mucho entusiasmo con ganas de aportar al equipo vamos a dar todo en estos minutos vamos por un gol vamos por un gol los cambios se van a ir dando por añadidura al marcador vamos a consolidar la zaga defensiva ojo Abel ya no va a regresar pues voy yo ¿dónde está el gol? bien pico en la central bien pico estaba haciendo bien el tema de volanteo pero clávate bien en la central pues vamos a mantener igual ahorita por el arranque Cuauhtémoc bien clavado ahí desde stopper y los volantes igual están jugando bien David Lalo están jugando bien acuérdense que ellos traen tres puntas con tres puntas los obliga Cuauhtémoc a que tú tengas una marca fija y ustedes también entonces si bien es cierto no nos está permitiendo subir tanto Lalo y David lo que sí es una realidad es que su velocidad la de ustedes nos permite estar nivelados con pálida entonces cúbranse las espaldas cúbranse las espaldas y den todo y cuando se cansen díganlo por favor no se esperen a que se nos olviden para que nos demuestren que no están cansados en la contención Kalimba no estás en el perdizo no se me lo metió no me voy a cagar si no se me lo metió también tú te cansas si se vale que hagan el cambio ahí al interior del equipo o bien cambios entonces te quedas ahí bien clavado Bernardo por derecha te quedas un rato más Diego volante por izquierdo pero bien volante por izquierdo te vas mucho al centro y haces un huecote y dejas dos a uno al Lalo y hazte un lugar macho igual sobra y ahorita en punta en punta nos va a ayudar el señor otra vez y dona velocidad cánsate 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 corre está jugando mucho pelotazo está saliendo mucho pelotazo pero eso tiene que ver porque los volantes no se acercan por el balón entonces exígenles que se acerquen y también los volantes sofristen hay una cosa David y el pali pierden muy fácil la cabeza si van y los marcan no más no caigan en su juego porque allá David tiró una patada entonces él ya está perdiendo la cabeza igual el pali aquí cuando empate el balón el pecho del espalde el pecho del espalde exactamente hay que ser muy inteligente pecho del espalde las manos atrás y bien los huelan los huelan los huelan no se canchen oigan den todo hay muchos cambios hay que asegurar el marcador Lalo David son importantes ustedes dos en el esquema porque ellos son con todo y a disparar no he visto un solo disparo no he visto un solo disparo menos pelotazo y Chucho Chucho no te claves en los costes tú eres el primer Líbeno y sabes jugar bien con los pies un poquito más y habla con huevos hable con fuerza vamos a ganar muchachos venga venga ven arquero y el clima vas a dar pásala dale vuelta dale vuelta pachón te estás viendo pachón es otro es otro tiene mucha confianza el señor ya no sé por ti la pasamos muy bien independientemente del marcador en fin jugamos bien la intención es divertirnos pasar un rato agradable convivir con los medios de comunicación con los empresarios con los amigos de la procuraduría eso nos da cercanía pero además también mandarnos un mensaje a la ciudadanía de que estamos unidos estamos siempre les dieron batalla los medios de comunicación la verdad es que fue muy bien y fue un juego muy interesante todo el mundo se merece ganar la verdad es que fue un juego muy parecido que es lo que viene seguirán estas actividades estos torneos esto es lo que viene si a ver creo que pues de todas sigue la final dependiendo como quede ahorita el juego de la procuraduría y los empresarios y después queremos ser una liga un poco más grande y estar más equipos continuar con esta convivencia que es muy gratis que es muy gratis